Ah, amigos, ah, que buen día para ser el mexicano, que buen día, ya terminé toda mi pinche tarea del classroom, ya no tengo ni madres que hacer, ya ya desinstalé de modo, que podrá ser el día de hoy amigos, eh, que podrá ser, creo que le voy a hablar a un amigo mío, a ver, que pedo babo como estás, que le valga verga, ah, pinche vato mamón, pinche vato mamón, no tengo tarea ni obligaciones, así que vamos a desestresarnos un poquito, vamos a tocarnos el chilindrín tantito. ¿Quién habla? Disculpe. ¿Cómo? A ver, déjame ver si entendí bien, ¿acaso tú eres... ¿Can you remember? Oh, ¿y qué querrá Kenny Rivers de mí? ¿SCP, dices? Esas mamadas no existen, son del diablo. Sí, 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 sí. No me lo van a creer con quién estaba hablando. Con Kenny Rivers. Me ha dicho que juegue SCP con Time Man Beach. Pero vamos a tener que hacerle caso a Kenny Rivers, porque Kenny Rivers es uno de mis amigos más cercanos y lo único que tengo. Así que, vamos a darle amigos. Esto es Mexican vs. SCP. Pasen así una intro bien vergas con 2-step de fondo. Bien chingona. Recostada en la... Recostada en la... Amigos, ¿cómo están el juego? Vamos a darle amigos a SP Unity. Les voy a ser sincero, no sé ni madre de este juego. Oh, fuck, ya me dio hipo. No. Ah, vale verga. No quiero tener hipo durante todo el gameplay. Bueno, este juego la verdad jamás en mi vida lo he jugado. Oh, fuck. Nuevo juego. Oh, ya, por favor. Nombre del jugador. Semilla del mapa. Deja en blanco para usar una semilla aleatoria. Pues no sé. Si sabes un secreto, escríbelo aquí. Yo sé quién mató a Colosio. Modo leal de la historia. Comenzar juego, perras. Es que eres modo diablo. Es que eres modo diablo. Tengo miedo amigos de que algo... Ay, ya. Puto hipo, voy a tomar agua, ¿no? Mames, échale 5 varitos de gráficas, puto. Ahí te van. Ok, light containment zone, suplevel número 2. Este vato está muerto. Se controla todo con clic izquierdo. ¡Ah! ¿Qué es la mamada? Güey, ¿viste ese pedo? Güey, ¿qué pedo con ese vato? Fuck. No sé quién soy. Si lo abro, ¿va a estar ahí otra vez? Sí, 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 sí. Ya la cerré, güey, no puedo hacer ni madre. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Somos hombres o americanistas. Podríamos encerrarlo aquí, pero no hay para encerrar, güey. ¿Saben qué chingue su madre? La América, mis pibes. ¡Oh, no, no, no! ¡Córrele, córrele! ¡No, mames! No. ¡Ah, fuck! Nuevo juego. Sabe de oficina. Si conoces un secreto, escríbelo aquí. Yo sé quién es. ¡Qué bonito! Nombre del jugador. Mexican. Dick. Blake. Vamos a grabar aquí. A ver, aquí va a estar otra vez este puto. Oh, esto cambió. A ver, cierra la I. Perdonen si tengo hipo, pero no... Un buen susto me va a quitar el hipo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no, mola! No te tengo miedo. ¿Cómo pasa ese puto, cabrón? Es de dos metros de alto y pesa aproximadamente 468 kilos. ¡Oh, hay que verlo! Hay que verlo, hay que quedársele viendo. A ver, puto, ¿quieres ver mis hermosos ojos? Ok, cuando lo ves no se mueve, pero parpadeas y el puto se mueve. Tienes uno, dos... Sí, son tres. ¡¿Dónde estoy?! Eres una zorra. No te tengo miedo, bitch. Con peores perras me he enfrentado. A ver, no vamos a cerrar por donde estamos entrando. Aquí ya cierra. Este es un checkpoint y lo vamos a guardar aquí. No, por ahí no. Por ahí sería regresar. Vamos a darle acá. SP-150 Containment Chamber. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, zorra. Ahí estás. ¡Ah! Ok, va a estar aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Abrimos acá. Oh, no mames, no mames, no mames. ¡Qué perra! Ciérrale, bitch. Aquí ya no entra. A huevo. Ok, pero aquí necesito seguridad para pasar. Tendría que hacerlo en lo del otro lado. ¿Dónde está hoy? Uh, me la pelaste. Oh, ese guato, ¿quién es? ¡Hay dos! ¡Hay dos, güey! ¡Ah, es el que estaba ahí encerrado, güey! Lo podemos liberar de alguna forma para que se lo... ¡Uy! ¿Me matas? ¿Me matas? ¿Me matas? Si tu novio no te mama el culo, pa' eso... Ok, que no es hostil, así que no hay pedo. ¡Oh! ¿Cómo que no? ¿Me abriste la puerta, hijo de tu puta madre? Eres una puta, eso es lo que eres, güey. Eres una... ¿Qué pedo desapareció, güey? Vamos a avanzar. Foc, 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 foc. ¡Sí, dale, petejo! ¿Pone música bonita? ¿Qué es esta mamada? Si tu novio no te mama... A ver, el elevador sube. Muchas gracias, muchas gracias, mi pana. Vamos a lo más alto. Porque supongo que esas son instalaciones subterráneas. ¿No? De pendejo bajamos. Uf, estos... Estas zonas así vacías son muy buenas para unos caldos, así. Esos caldos que me echaron la secundaria. Pero ya después despidieron al conserje. No, de aquí vengo. Entonces no va a ser factible comenzar a dar vueltas. Vamos a irnos pa' acá. Aquí miran estas sillitas. Tú ahí, ella ahí. ¡Hombre! ¡Uh, me asustaste! ¿Qué mamá va a hacer eso? Si tu novio no te mama el SCP... A ver, vamos acá. ¡Uh, uh, uh! Ay, no sé inglés. ¿Qué dice ahí? Morí de la forma más pendeja. Semilla vamos a poner 69, 4, 20. ¡Uh, uh, uh, uh! Nome del jugador... Semen. Y a estas alturas lo único que me importa es... ¡Oh! Es SCP-168. Mames, varíenle de lugar, putos. Ahora, ¿quién se escapó? ¿El SCP? ¿Tus nalgas 3,000? Eso estaría bueno. ¿Para qué subí, güey? Aquí no hay ni más que agarrar. A ver, va a estar otra vez ahí detrás. Para bombar la verga. Ya te vi, ya te vi. ¡Parpadea! ¡Bolas! ¿Qué me ibas a hacer, eh? Pinche desnalgado, puto. ¡Uy! ¡Cierra! Me la peló. ¿Vieron cómo me la peló? Ay, ya empezó a dar escalofríos y creo que ya se me fue el hipo del susto. Nah, me dio como está en todo el cuerpo. ¿Qué pedo? Voy a tener que encuerar. ¿Qué casualidad? Pobre room. Y SCP-168. No, depende de jugar ya. Nada. ¡Ay, no mames, cabrón! ¿Cómo te teletransportaste, bitch? Hasta la próxima. Así dice el Juli 3P. Más, aquí está bien pinche oscuro. ¡Ay, no! Está bien brilloso. Así me gustan brillosas. Miren, miren. Este es el baile del troleo, papu. Te trolleé, papu. Quiero encontrarme así con una pinche bestia que me persiga, me correte y le haga... Un pedací, güey. Estas mamadas, qué. Vamos abajo, vamos abajo. Porque abajo deben de estar las cosas más culeras, ¿no? Y yo, el mexicantic, no le tengo miedo a nada. Así que vamos a enfrentarnos, amigos, a los monstruos más poderosos. ¿Por qué tantas alarmas? Pues, ¿quién se escapó o qué? ¡Ah, tú te escapaste, ¿verdad, puta, güey? ¿Qué pedo? Quiero que me salgan más SCPs. No seas mamada. Mira, este es el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Báile del troleo! Anda, ya encontré quien mató a Colosio. Tama, tengo que regresar. Vamos a salirnos. ¡Ay, mexican, eres gay! No, quiero que me salga otro... Otro SCP, güey. ¿Eas mamadas qué? Güey, si voy a aparecer con ese puto que se le transporta, ya. Me salgo del juego. Hijo culero, nomás tiene ese cabrón. Ya me aburrió. ¡No mames! ¿Vieron? Es el SCP vaso. A ver, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué no tienen bolas? Ok, yo sí tengo bastantes. ¿Vas a estar aquí de una vez? ¿Esto cambió? No mames. Coronavirus, culero. Si me voy a salir ese pendejito que se teletransporta, güey. Ay, chingas a tu madre. Justo lo dije. Quiero cambiar de puto SCP y no sé cómo. Así que ya, la verga. Si no son mi hija, no ya lo son. Los amo. Así les doy mi vaso de... Agua. Eh, nos vemos. Suscríbanse. Compartan el video. Es muy importante que comparte el video. Si llegaste hasta esta parte, comparte el video. Aunque dudo que alguien llegue a esta parte, podría confesar un homicidio, básicamente. Yo, Matea Colosio. Eh, los quiero mucho. Bye, los amo. Si no son americanos, ya lo son. Y recuerden dejar su like para más. Compartir el video. Y si dejan comentarios, les doy corazones a todos. Así. SCP vaso, cabrón. ¡Suscríbete al canal!